Hace ya varios años, Tomása lidera esta cooperativa. Rompiendo esquemas y prejuicios, dirige simultáneamente a hombres y mujeres. La SACS Antonio Maceo sobresale a nivel nacional por la cantidad de féminas incorporadas a las brigadas conjuntas de la Federación de Mujeres Cubanas y la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños. Tenemos en total 139 con 10 brigadas, que las tenemos ubicadas por zona. A pesar de que trabajan en sus fincas, hay fincas que son grandes, que ahí ellas desarrollan su trabajo también. Pero estamos unidas y realizamos muchas actividades, talleres de género, con los distintos temas de interés para el desarrollo social de hoy, de la comunidad y del ser humano. A todas las reuniones que ellas la convocan a otros lugares, nosotros vamos con ellas, siempre, siempre la acompañamos con las exposiciones. Y vamos a los eventos con ellas, prácticamente somos la vanguardia de Tomása. Me insertaron porque he ido a todos los foros, a todos los eventos, a todas las tradiciones campesinas. Y de ahí vieron la creatividad mía y seguí trabajando para ello. Yo estoy asociada a ellas en muchos años. A través de la incorporación al sector anapista, no solo logran independencia económica, también defienden la equidad de género y realizan una labor comunitaria que pretende incentivar el interés de las niñas de la comunidad. Le imparto clases a 10 niñas que la mayoría son hijas de asociados a la CCS. Entre ellas yo las divido en grupo, le doy clases de tejido, muñequería. Un peso importante de esta cooperativa recae en hombros femeninos, en mujeres que, como Tomása, no creen en limitaciones ni estereotipos. Regla Abreu Gainza, Notizur.